Este es un patrimonio, y el presidente de su móvil, siendo el modelo de comparación con los servicios de esta asistencia de la educación. Este es un patrimonio, y el presidente de su móvil, siendo el modelo de comparación con los servicios de esta asistencia de la educación. Este es un patrimonio, y el presidente de su móvil, siendo el modelo de comparación con los servicios de esta asistencia de la educación. Este es un patrimonio, y el presidente de su móvil, siendo el modelo de comparación con los servicios de esta asistencia de la educación. ¿Seis puntos varios? ¿Le preguntan si están de acuerdo? El generonio de 10-3 es que nada más creamos un dictamen. Sí, entonces, no nada más aclarando, al final de cuentas vamos a formar un solo dictamen que incluye un punto. A lo cual, el modelo de 10-3 es solamente un punto. Es un presupuesto para designarse a la partida humanitaria. En el último punto, donde dice, fue declarada por la Comunidad de Clicciones, en vista de que ninguna de las propuestas cumplió con los servicios. Para que no se entiendan que la dictamen, la dictamen es cierta. En la dictamen, la dictamen es cierta. Yo creo que es bueno agregarle a la dictamen. La dictamen es cierta, en vista de que ninguna de las propuestas cumplió con lo establecido en la base. la base de la convocatoria. Es correcto. Para que no lo digan. Chéguel. ¿Cuándo se ac liquids? ¿De qué palabra se puede hacer? ¿De qué palabra se puede hacer? ¿De qué palabra se puede hacer? No, 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 no. ¿Aquí se trata de hacer un debate. ¿Aquí se trata de hacer un debate. Lo que nos deja pensar en el respecto, y lo dijimos que se va a invitar a todos o así decir que la Secretaría de DDPL. aquí se tiene que tomar por los ramos de 3 bueno, entonces es un solo punto porque es un solo dictamen entonces se aprobaría el orden de día con un solo punto ¿si? ¿sería necesitar ampliación para esto y vista de esto si, porque nada más vas a dictaminar uno y son 3 ¿de donde salió el dinero de un tesorero? de rendimientos financieros ¿alguien se ha dado todo el proyecto? mucho no, normalmente los rendimientos financieros al final del año se vienen generando alrededor como de entre 500 y 600 mil pesos entonces ahorita vamos a un punto de oportunidad que se esperan todo el año les tomaron la prensa también que se anunciara eso para que fuera así yo solo un punto si entonces se van a hacer que modificar modificarle cuando se den un son y agregarle aquí por lo que hay que decir en vista de que ninguna de las cosas que no se han recibido las bases la justin está y para el próximo blanco pues ya saben ponen más leyendas porque eso de estar trabajando en padre es como que está en la hoja de las carreras y en las últimas para nada el año pasado ¿cuánto restamos? dos clientes debía haber sido tomado como hace los dos clientes como mínimo y esperamos que Alejandro entonces va a ser un punto pero que quede una vez sí, es el punto no, con los tres dictámenes está bien yo pensé que en el orden del día no podemos aprobar un orden del día de tres puntos cuando solamente vamos a votar uno entonces el orden del día se modificaría a que quede nada más el tres tres adhesión del presupuesto adhesión de la partida y facultar algo en el orden del día en el dictámenes está bien nada más por la devoción que me dice Norberto hay veces que no voy a tener y últimamente lleva varias cosas que dicen que no, ¿eh? sí no, 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 no 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 no, 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 no ese año, yo ya tengo tantos cuando lo he estado en el oficio, lo que me costó bien en mi parte de la gente, yo lo tomo en mi parte de la gente. ¿Pero eso lo viste? ¿Señor fue en qué? ¿Fue en qué? ¿Era viste que no iba a pedir en mi casa o nada? No, pero el cargador le había dicho otro tema, pues para nosotros años no lo hicimos y ya estaba en la parte de la gente. Nosotros también pedimos nada. Exacto. Porque ya la profesora, la profesora, la profesora, la profesora, la profesora, la profesora. Exacto. La profesora, la profesora, la profesora. Ajá. Y ahora es una mandata. ¿Ya estamos hablando? Sí, ¿cierto? ¿La profesora? Sí. Siento a las tardes. Siento a las 9 horas, en un minuto. Sí. Declaro, pues, la ciudad, la que me presento sin pasión. Sí, sí.